Las personas que diariamente se benefician de los servicios que brinda el albergue Casa Amiga recibieron el pasado martes la visita de Marcela Fernández de Gándara quien llegó para hacer entrega de una cobija a cada una de ellas. La presidenta del Desarrollo Integral para la Familia de Hermosillo entregó una cobija a cada una de las 76 personas que no poseen hogar y acuden al lugar para obtener alimentos y un espacio para pernoctar. A mí me parece maravilloso este refugio para estas personas que de veras, de veras no tienen un techo más en esta época, a veces el calor o ahora el frío. Es una maravilla que exista un hogar aquí para coger estos seres humanos. Las cobijas que fueron entregadas corresponden al inventario que Edith Hermosillo posee para ayudar a los grupos vulnerables si se acude a barrios marginados y lugares de asistencia para regalarlas, declaró Fernández de Gándara. En esta ocasión, traje las delitos. Nosotros estamos precisamente para los grupos vulnerables. Las compramos, nosotros nos preparamos para lo rural, para barrios muy vulnerables, muy marginados y en este caso también las casas que tienen personas como es el caso. No, 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 no. No, 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 no hagas nada. ¡Suscríbete!